Bueno pues aquí estamos en el Barrios Unidos, en la... estamos unidos precisamente Soccer League, en la liga estamos unidos y aquí está el encuentro entre el Morelitos, Morelitos contra México, los de negro con verdecito pues son los Morelitos que van arriba por cierto, van arriba ahorita en el segundo tiempo comenzando la segunda parte del juego, aquí en el fútbol de la... estamos unidos Soccer League, presidida por don Ángel Mondragón, así es de que Luis Lim, servidor amigo de siempre de gocampeones.com, informándoles desde acá, desde las canchas en el Valle del Sol, en la capital del estado del Gran Cañón, con los mejores partidos, encuentros finales, torneos y copas por acá en Phoenix, Arizona, este parque de Estados Unidos es muy simbólico para nuestra comunidad puesto que aquí es donde se desarrollan las principales actividades, festivales, quermeses grandes eventos, mandando el mensaje de que este es el barrio, estamos unidos, precisamente de la comunidad hispanohablante en Arizona, donde se efectúa el festival de primavera musical por ejemplo, las fiestas 5 de mayo y este festival que es organizado por Euphoria, la corporación que maneja las estaciones de radio como la nueva 105.9 por acá en Phoenix, Arizona y aquí pues presenciando, regresando a la narración de este interesante encuentro entre los dos equipos de la liga de Estados Unidos, en la categoría U12, el equipo que está arriba se llama Morelitos, U12, contra los rojos que son los de México, los del México, así de, ahorita voy a preguntar, el niño que metió el gol, ¿cómo se llama? Carlos Torres fue quien se cubrió de gloria pues en esta mañana de agosto, con unos 100 grados de temperatura Fahrenheit por acá, en la capital del estado del Gran Cañón como les digo, pues vamos a continuar narrando por acá y presenciando los demás encuentros muy cerquitos del aeropuerto, como oyen, ahí el ruido de los aviones, allá va uno, precisamente miren, un avión acá en el Sky Harbor, en el Sky Harbor de Phoenix, Arizona, el aeropuerto internacional, uno de los más transitados del país y del mundo por acá en Phoenix, así es de que vamos a seguir presenciando este encuentro entre Morelitos y México, informando Luis Lin para gocampeones.com, en vivo.